Pese a la declaración del gobernador de Palmazola, que aseguró que el delito de violación de una menor no ocurrió en el centro penitenciario, el fiscal departamental de Santa Cruz indicó que tiene indicios de que este hecho ocurrió en Palmazola. Se tiene indicios de que los actos atroces, estos hechos hubieran sucedido en el interior del penal de Palmazola. De acuerdo a las imágenes que se tiene y a la declaración, incluso a la valoración psicológica que le hace la menor, él relata que en reiteradas oportunidades habría asistido al penal de Palmazola y que habría sido sometido a una serie de vejámenes por parte tanto de la madre como del señor que vendría a ser su padrastro. Por su parte, la representante de los derechos humanos pide retirar a los menores que viven en la cárcel ya que corren peligro. De que los niños que parten de seis años para arriba ya tienen que estar ellos afuera, con su familia o un hogar. Pero hay que hacer primero el consenso con los padres. Vamos a tener una reunión grande y ahí vamos a hacer el consenso que es lo que estamos buscando, porque no puede ser de que tantos niños, violaciones, muertes y más todavía ya que vivan ahí con estas personas que están recluidas. Es importante que a través de la tecnología tengamos diferentes formas de prevenir estos riesgos. Cámaras al ingreso de los recintos penitenciarios, así como en determinados sectores de los establecimientos, el registro a través de escáneres de cualquier arma o elemento extraño que se pueda aportar, sustancias controladas que pueden ser aplicadas ya sea a posibles víctimas o para consumo de los internos que alteran su estado y su conducta. Hay una cifra de aproximadamente 400 niños que estarían actualmente en centros penitenciarios. ¿Y los viven con la mamá o con su amigo? Padre o madre, dependiendo del caso. ¿De qué edad es aproximadamente? Lo que no debe suceder es que estén hasta más de los seis años. En los más grandes vamos a ver sobre todo, hasta los más pequeñitos, pero Palma Sola, San Sebastián, San Pedro, San Sebastián Varones y Mujeres, los mayores grupos. En menor número.